¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 Padre, aleluya Obra en este lugar Obra en este lugar hoy Obra Espíritu Santo hoy Tú sabes la necesidad que hay dentro del alma Dios, obra en este culto Traiga gloria Que hoy se necesita de ti, mi Señor Oh, maçadaria, don de casa 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 Yeah, don de casa Oh, maçadaria, don de casa Mi alma está triste hasta la muerte, mi espíritu se haya confundido, no hay fuerza en mí, no hay vigor en mi cuerpo, madre mía, pasa de mí esto, mas no se haga mi voluntad, no hay fuerza en mí, sino la tuya. ¡Gracias! 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 tiempo, indagando, investigando, estudiando la persona de este hombre que hoy se sienta aquí. Como bien ha dicho ese hombre que acaba de hablar, le ha llamado el dador de la vida, el dador del Espíritu Santo, el ungido, el Hijo de Dios. Pero ¿saben qué? Yo no lo tengo tan claro. Y como yo creo que muchos de los que aquí hoy están no tienen tan claro si verdaderamente este hombre puede salvar o no. Por eso he estado deliberando mucho tiempo y por eso le he llamado a que esté él aquí. Hoy yo quiero aclarar y ver si este hombre verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces le tendremos que dar el crédito que merece como Hijo de Dios. Pero si es un falsante, si es un engañador, hoy también declararemos que lo eres. Por eso he tomado cartas en el asunto, para que muchos de los que están aquí, que sé que todavía dudan como yo, podamos garantizar en esta tarde si verdaderamente este personaje es el Hijo de Dios. Y yo me he tomado cartas en el asunto y como fiscal voy a mover cartas para que ustedes y yo podamos ver si verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por lo tanto, por lo que a mí decreta conozco de hombres, que sí que estuvieron con él y pueden dar testimonio si este hombre verdaderamente es el Mesías, el Redentor del mundo. Vamos a juzgarle en esta tarde y todos juntos vamos a deliberar. En todo juicio se necesitan testigos. Porque si lo acusáramos directamente no sería un juicio con toda la legalidad. O si lo absolviéramos y lo declaráramos el Mesías surgido de Dios, tampoco lo haríamos bien porque no hay testigos que corroborar en esta verdad. Por lo tanto, yo llamo a este tribunal a Anás. Todavía vosotros creéis a este hombre que dice ser el rey de los judíos y no es nada más que un falsante mentiroso. Y además, la gente dice y comenta que se apunta con rameras y publicarlo haciendo un gran algo otro entre el pueblo. Y tú, tú dices ser más grande que vuestras. Si tú tienes 33 años, explica al pueblo y a mí, como tú con 33 años dices ser que eres padre de hablar, mentiroso. Ahora yo entiendo, porque al pueblo te negó tres veces, porque tú eres un mentiroso y no tenía suficiente creencia en ti. Mentiroso. Y pueblo también comprendo, porque Judas le entregó por 30 monedas de plata. Porque sí que te digo una cosa, valen más 30 monedas de plata que tú. Entonces pueblo, yo declaro a este hombre falso, mentiroso y ladrón. ¡Basta! Ya se ha legado en su contra y es suficiente. A mí también me gustaría llamar a otro testigo que podría aportar pruebas en su defensa o tal vez en su contra. También me gustaría llamar a Caifás, sumo sacerdote de Israel. Pueblo, ¿cómo podéis creer a este hombre? Él dice que es el Mesías y es más que un mentiroso. Un blasfemo que risteña contra nosotros y contra vosotros. Este dice que es el Mesías. Este puede decir que es el Mesías. Nosotros no esperábamos a este Mesías. Esperábamos a un revolucionario que se pusiera contra la corte romana y no pagáramos los tributos. Y este se somete contra ella. Este encima paga los tributos igual que todos. ¿Cómo podemos creer a este hombre como Mesías? ¿Cómo podemos creer a este hombre como Mesías? ¿Cómo el Hijo del Dios? ¿Qué credibilidad tiene este hombre? Además, siempre ha quebrantado el día de reposo puesto por nuestro Padre Moisés. Este es el Mesías que quebranta el día de reposo. Este se atreve a quebrantar todo hasta que Abraham dice a sus discípulos que coman el pan sin lavarse las manos. Y ese es otro mandato puesto por nuestro Padre Moisés. Este hombre es el Mesías. ¿Te atreves a decir que eres el Mesías? Delante del pueblo y delante de mí. Delante del sumo sacerdote. Tú no eres el Mesías. Tú eres un farsante. Y dices que eres más que nuestro Padre Abraham con 33 años. Este es un farsante y tiene que ser condenado. Basta la buena mentir. Basta. Ya has tomado tu tiempo y eres suficiente. Y has sido suficiente. Entonces necesito también más pruebas. Estos dos hombres están declarando que este hombre es un farsante. Hasta ahora no me han aclarado nada. Y yo necesito saber más. Necesito conocimiento. Necesito más testimonios. ¿Saben qué? Leí hace tiempo acerca de un hombre que no fue contemporáneo en este llamado Jesús. Creo que vivió unos 700 años antes de que él llegase. Pero se dice de que, se dice de él, de que en el Espíritu relativamente estaba muy cercano y vinculado a mí. Así, por el poder que me ha sido entregado, llamo a este juicio al profeta Isaías. He aquí que la Virgen concederá y dará a los mi hijo. Porque hijo nos es dado. Un niño nos es nacido. Y el principal sobre su hombro se llamará su nombre. Dios fuerte, alfinable, alfinable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de Paz. Y los dilatados de su imperio y su fin nunca tendrá límite. ¡Fariceros, hipócritas, sepulcros blanqueados! ¡Fariceros, que robáis el dinero a las viudas, que hacéis llevar nada a los hombres, que que vosotros, ni con un dinero, queréis llevar, os ponéis en las esquinas para que os vean guías viejos. ¡Venaventurados y dichosos fuisteis vosotros de tenerle y escuchar al pan de vida! ¡Al agua que calma la sed! ¡Al agua que calma la sed! ¡Dichosos, si queréis podréis ser! ¡He aquí, por gracia, nos ha venido a visitar! Hoy se cumple un juicio. ¡Pero quién podrá hacer juicio a las mesías! ¿Acaso alguien puede tirarme la chaqueta a Dios y decirme qué haces? ¿Alguien puede decir eso a Dios? se fueron entregados a Dani y a Eva a un paraíso tuvieron el libre al medío supieron lo que está bien y lo que está mal en ti está la decisión ¿le aceptas? ¿o le rechabas? un hombre vivió antes que yo gritaba y exclamaba porque aún no está la palabra en mi lengua y él ya la sabe toda tal conocimiento alto es no lo puedo comprender detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano siempre ¿a dónde viene tu espíritu? ¿a dónde iluminar tu presencia? si subiera a los cielos allí tú estás si en el cielo me hiciera mi estrado y aquí despierta si tú estás ¿dónde? ¿dónde iré yo? si tomara las alas del alma y habita en el extremo del mar y allí despierta me guiara su mano y me escala su diestra ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió por nuestros dolores y nosotros y nosotros lo tuvimos por ajotar por herido de Dios y abatido más él herido por nuestra rebeldía fue molido por nuestros pecados y maldades pero por sus llagas más preciosas somos todos sanados todos nosotros sin dejar ni uno sea grande o pequeño nos descarriamos como pezas cada cual por su camino más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros en ti está la decisión y aquí se presenta el que resucita a los muertos el que van a la vida la luz del mundo un libre el perdido tienes ¿qué decides? ¿qué decides? basta ya es suficiente ya hemos escuchado suficientes creo que la relación de este hombre me ha quedado en el alma pero ¿saben qué? estos dos hombres también llevan parte de razón hasta ahora para mí no lo tengo muy claro cuando el profeta ha dicho ¿cuántos creen en él? muchos han levantado la mano y han dicho amén cuando yo creo que en sus corazones muchos de ustedes dudan y no lo tienen muy claro me gustaría llamar a otro hombre que creo que nos va a arrojar mucha luz sobre este juicio dice el de él que estaba todo el día en el desierto que comía la angosa y que se vestía con pelo de cabello que estaba tan calibrado con el corazón de Jesús que él fue quien le perdió por eso me gustaría llamar a este juicio a este hombre llamado Juan el Bautista arrepentíos 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 porque el reino de los cielos se ha acercado yo soy la voz de uno que clama en el desierto preparad el camino al Señor emberezar las sendas por finas es ahí es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por generación de Dios ¿quién los enseñó a unirme de la isla de mi vera? haced pues bien frutos de arrepentimiento pues el hacha ya está puesta en el aire y todo árbol que no sea bueno será cortado y echado al fuego yo Juan el Bautista doy testimonio de que este es el Hijo de Dios yo estaba bautizando en el fordán cuando de repente le vi a él y cuando le vi vino sobre mí y se recogieron mis entrañas y cuando vino a mí él me dijo bautiza me juan y cuando yo le bauticé vi al Espíritu Santo descender en forma de proroba sobre él y se abrieron los cielos y el Dios Padre dijo este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia ¿saben? yo la verdad con alma bautizada pero él que es más poderoso que yo con el Espíritu Santo os bautizará por eso les digo que este es más poderoso que yo del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos pero hoy se me ha dado la gracia de presentarles la vida porque él es la vida él es el camino que lleva a Dios y él es la única verdad por eso acepta estos son los falsos que no eres el rey de reyes el señor de los señores tú eres nuestro Dios basta es suficiente Juan creo que también tendríamos que llamar a otro hombre aquí por lo menos para que me aclarase una duda que tengo en el corazón desde que leí el pasaje hay un pasaje que dice que él le negó y si le negó sería por algo tal vez porque en él vio algo que no iba muy acorde con lo que él predicaba por lo tanto llamo a este juicio a Pedro el apóstol yo Pedro el apóstol yo Pedro el apóstol por gracia y misericordia de aquel llamado Jesucristo yo que en un tiempo era un pescador incrédulo y rudo que no creía en los profetas que no creía en los milagros ni creía en ningún fariseo en puro vosotros que jugáis a este hombre que no conocéis yo quiero decirles que él cambió mi vida cambió mis pensamientos cambió mis actitudes y ahora soy un apóstol que perdía la palabra yo quiero decirles que si alguien quiere aceptar la salvación es aquí la salvación es chacarte es aquí la vida es la vea la luna es el mundo es que todo lo puede es que todo lo llena es que todo lo soporta es aquí el reloj de justicia que siendo el mismo resplandor de su imagen y la misma sustancia es aquí el hijo de Dios es chacarte yo yo le negué que el faz pero sabes lo que me dijo te amo aunque yo le negué él me decía que me amara lo que tú le dieres es que te amo si hay algo que te susurra la mente si hay algo que estos hipócritas digan tú eres el linaje escogido el reloj de la la región santa y el pueblo adquirido por Dios eres el que perdona tus injusticias y perdona cada uno de tus pecados ¿sabes por qué? porque él se usaba Señor ¿dónde vamos a ir? si tú tienes palabras de vida basta es suficiente ya hemos escuchado suficiente abandona el tribunal hay un hombre que creo que también por lo menos para mí podría sacar entre dicho lo que hoy se está juzgando veo que hay mucha gente que te sigue veo que hay mucha gente que te sirve pero todavía no me he convencido hay un hombre que caminaba tan cercano tan cercano según dice la Biblia ese libro sagrado tan cercano vivía de él que aún se recostaba en su propio corazón la Biblia se identifica como Juan el apóstol del amor por eso a mí me gustaría llamarles que nos trata y hago un llamado desde aquí y le digo se presente aquí Juan el apóstol en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo y el verbo era Dios todas las cosas lo que se ve y lo que no se ve fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho es todos saben que la ley no fue la porco y ses más la gran y la verdad fue por medio de Jesucristo yo Juan vuestro hermano doy testimonio de que este es el hijo del Dios viviente yo que en muchas ocasiones me pude recostar sobre su pecho yo que pude aprender de su humildad yo que caminé junto a él y yo que aún recuerdo aquel día en el cual yo estaba del espíritu y oí una gran voz como de trompe la que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último y cuando me volví vi a uno semejante al hijo del hombre su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana como nieve sus ojos sus ojos eran como llama de fuego sus pies sus pies eran como el bronce de ruñido su voz como el estruendo de muchas aguas y su rostro su rostro era como cuando el sol resplandece en su puerta cuando le vi caí como muerto y él extendió su miestra sobre mí y me dijo no temas yo soy el primero y el último en que vivo y estuve muerto más ahora vivo por los siglos de los siglos y es que saben ustedes tienen al Dios vivo al Dios de la verdad al Dios de la justicia pero sobre todas esas cosas ustedes tienen al Dios del amor pues en él se manifestó el amor de Dios para con nosotros en que él envió a su hijo unigénito al mundo para que nosotros hoy vivamos por él saben si respiran es gracias a su sufrimiento si caminan es gracias a su humillación y si ustedes hoy se encuentran en este lugar es porque a él no le importó morir por usted por eso aquello de lo que hemos oído visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos tocante al verbo de la vida pues la vida no fue manifestada y esto testificamos y anunciamos la vida eterna para que vosotros tengáis comunión con el Padre y también con su Hijo Jesucristo por eso yo afirmo de que este es verdadero y las religiones en el mundo no es la verdadera pero necesito que otro hombre compadezca ante nosotros para que aclare si este hombre en verdad es el Hijo de Dios se dice a él que este hombre era un recaudador de impuestos un publicano que vendió a su pueblo y que él lo llamó me gustaría saber qué es lo que estuvo con él qué es lo que habló con él y si verdaderamente le cambió por eso llamo desde aquí a Mateo de Apóstol yo Mateo Apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios vengo a testificar acerca de Jesús de Nazaret yo tuve el privilegio y la gracia de poder acompañarme en su ministerio público a Nazca y Faz a cual vosotros amáis la santa y póntrica en mi presencia hizo grandes milagros y señales ese hombre en mi presencia predicó los sermones y dio las enseñanzas jamás oídas cuando este hombre predicaba los demonios salían de los cuerpos cuando este hombre predicaba los corazones desquebajados recibían restauración cuando este hombre predicaba los afligidos abandidos y oprimidos recibían consolación y esperanza cuando este hombre predicaba los corazones eran desnudados que hablaban las conciencias pero quiero hablaros en primera persona yo era un hombre odiado aborrecido y repudiado por todos yo trabajaba y cooperaba para el gobierno romano era un publicano un recaudador de impuestos pero un día estando yo sentado en el banco de los tributos pasó este hombre llamado Jesús de la Tare y cuando pasó por mi vera sentía algo especial sentía algo que jamás había sentido y este hombre me miró y en su mirada me dio una mirada llena de dulzura de amor y de cariño y me dijo unas palabras sencillas pero significativas me dijo levántate y sígueme y no tuve por más que levantarme y seguirlo iglesia yo era un publicano es verdad pero hoy en día pertenezco a la escuela apostólica de Jesucristo ser un apóstol y proclamó la verdad a toda la tierra y en todo el mundo y yo declaro que este hombre es el Mesías el hijo del Dios altísimo basta hasta aquí un tiempo ¿saben? según escuchaba a Mateo se me ha ocurrido una idea formidable ¿y qué es lo que lo voy a hacer? voy a llamar aquí a alguien que le traicionó en primera persona porque alguien que le siguió era su líder pero alguien que le traicionó están en su contra por la autoridad que le ha sido dada llamo desde los infiernos a Judas llamado a Discarion señor ¿cuál es lo que están haciendo contigo? otra vez estamos volviendo al tiempo de antes otra vez otro juicio a favor tuyo no aguanto más el dolor del infierno reconoceme yo un día fui tu seguidor yo un día fui uno de los tuyos ¿saben? lo peor que hice no fue entregarle lo peor que hice fue no arrepentirme es por eso que yo sufro en el infierno tus manos tus manos fueron traspasadas tus pies fueron también traspasados tu cuerpo maltratado por mi culpa quizás por mi avaricia quizás por un dinero miserable que no me pertenecía eso es lo que pasa hoy digo a cada uno de vosotros si os hais de arrepentir arrepentiros mientras hay vida arrepentiros hoy porque hoy lo digo si el uno ha pecado en contra de este hombre de cierto digo que al infierno se irá conmigo pero hoy cualquiera que se arrepienta tendrá vida eterna con él a nada se cae más otra vez se equivocáis os estáis equivocando es verdad que un día yo entré treinta monedas y te veré sangre inocente por mi culpa socórreme de mi dolor no hay sufrimiento en ti es tanto el dolor que yo soy el tormento de los mismos demonios es tanto el dolor que hay en el mismo infierno ya yo soy el mismo tormento de los mismos demonios basta has tenido tu tiempo vuelve en el lugar donde saliste parece ser que este hombre ha metido cierto miedo en mi corazón pero me gustaría llamar a otro hombre a alguien que que le cambió la vida y me gustaría saber por qué a él le llaman Pablo el apóstol se presente aquí yo celoso yo celoso de la ley hebreo de hebreos y francés francés yo mismo pude presenciar la muerte de un hombre piadoso llamado Esteban el cual la pedreaba yo figuro entre tantos que la pedreaba yo no entendía por qué él decía pero los cielos abiertos no entendía por qué él decía madre perdónales porque no saben lo que hacen por eso al siguiente día aún respirando amenazas fui ante el sacerdote para que me sentiese cartas para ir a Damasco traté por el camino de hallar algunas mujeres y hombres para llevarles presos conmigo a Jerusalén pero yendo de camino un resplandor del cielo me iluminó yo tuve que caer en tierra oí la voz de uno que desde el cielo me decía ¡Sauro! ¡Sauro! ¿Por qué me persigues? yo le dije ¿Quién eres Señor? él me dijo yo soy Jesús tú la cosa que es dar goces contra el Hijo yo le dije ¿qué quieres que haga? él me dijo entra en la ciudad y allí te haré saber lo que debes de hacer me levanté yo estaba ciego no me guía fui llevado por mis hermanos los que estaban conmigo a una calle llamada a la derecha un hombre me recibió en su morada este hombre se llamaba Judas estuve por tres días sin comer y sin beber me dormía pero al tercer día vi un varón enviado de Dios llamado Ananías el cuadrado por mí de repente cayeron las escamas de mis ojos y luego yo pude ver desde ahí él me cambió y desde ahí yo soy un ministerio de su palabra y anuncio el evangelio del Señor esperó a silencia que yo antes era un injuriador un blasfemo un perseguidor pero fui recibido en misericordia porque nacía por incredulidad e ignorancia fui escogido por él para que a mí se mostrase primero toda su clementia para ser ejemplo de todos lo que habían de creer en él por eso palabra fiel y digna es esta de recibir por todos que Cristo vino a salvar a los pecadores que los todos yo era el primero y aunque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Cristo Dios se ha manifestado en carne justificado en el Espíritu Cristo por los ángeles practicado a los cantiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria y vosotros solo existe un juez tanto de vivos como de muertos y vosotros os atreguéis a causar aquel que es la misma imagen del Dios y misión juicio atraéis para vosotros mismos porque ciertamente para algunos este es lo pesadero pero para nosotros esto es poder de Dios hasta hasta tiempo ya has tenido tiempo suficiente ¿saben qué? me está molestando una cosa de una manera que todos de todos los que Dios estoy llamando e invitando a este tribunal solo estos dos hombres están hablando en contra de él y todos hablan bien de él pero ¿habrá alguien aquí que pueda hablar mal? ¿pueda acreditar mal acerca de este hombre? ¡No! ¡No! tengo un montón para que me dite yo creo que si no se presidías vosotros creéis que se presidías ¡Ve! ¡Pasión de él acaso Dios puede ser un hombre de carne y poeso si fuera Dios ¿dónde estás buscando ¿dónde estás en poder? yo creo que a este no es Jesús y yo le digo que la justicia como juega el mal al fin no es Jesús ¡Baja! hasta aquí tu tiempo pues por lo visto sí que hay alguien que tiene algo en contra de Jesús hemos hablado acerca de dos tiempos diferentes hemos hablado del antiguo testamento donde ha aparecido Isaías y también hemos hablado del nuevo testamento del nuevo tiempo y han aparecido los apóstoles pero a mí me gustaría que alguien porque en ese tiempo es verdad que Jesús esta persona tan carismática posiblemente haya embaucado a ciertas personas en su tiempo por el estado económico o la política de las circunstancias de su tiempo pero y en este tiempo habrá alguien aquí en el año 2008 que pueda decir que Jesús cambia ¿hay alguien aquí? si yo te puedo decir algo quiero decir algo antes de que me surgéis quiero hablar algo sobre este yo yo vivía en el mundo y estaba yo en el pecado el pecado me tenía escravo había muchas cadenas que a mí me tenía matado en mi alma había un vacío que nada ni nadie podía llenar yo recurría a los vicios y malos vicios intentando llenar ese vacío pero nada más saciaba el vacío que había en mi alma a consecuencia de su vacío y de esos vicios yo tenía descuidar mi hogar yo tenía descuidar mi matrimonio incluso tenía descuidar a mis pequeños mi vida no tenía significado para mí a mí me da igual todo pero cuando un día parecía que todo estaba acabado él puso su mirada en mí él estaba en mi vida él me levantó él me transformó y no solamente eso él solamente él levantó mi casa él levantó mi espinó hoy pudo decir que soy una persona nueva gracias a él mi alma rebosa la herida porque él me 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 no solamente conmigo lo puede hacer él lo puede hacer con todos vosotros porque su palabra dice el que allí viene no lo ha hecho fuera hoy puede ser tu día acércate a él él no te pide nada a cambio él te pide un corazón con Cristo con Cristo y humillado me vengo delante de él y que le digas señor delante de ti me postro y quiero que tú me toques tal y como soy delante de ti me pongo y te digo una cosa que si tú le crees y dejas que Dios te toque cuando Dios toca restaura cuando Dios toca levanta cuando Dios toca transforma mi vida no vuelves a ser amigo mi vida aprovecha hoy llévate a Dios en tu corazón vas a ver los hijos que has entrado el mape a tu vida acércate en el hombro de Jesús basta tu tiempo ha terminado salen parece ser que siento algo diferente. Y estamos haciendo un juicio y todo juicio todo aquel acusado se le debe dar el derecho de que él hable y se pueda defender por sí solo. Por eso me gustaría que lavarse y que me convenciese que él verdaderamente es Jesús, el Hijo de Dios. Hoy ha llegado el tiempo hoy ha llegado el tiempo de que escuchéis palabras Hace dos mil años lo que hoy se está produciendo se produce. En aquel tiempo gente de mi mismo estado gente de carne y hueso como yo el pueblo de Israel el pueblo escogido por Dios el pueblo que esperaba al Mesías lo recibió una vez lo recibieron con palmas y gritos diciendo que no sana bendito bendito el que viene en el nombre del Señor pero meses después la misma gente del día crucificado me tuvieron por un impuesto me tuvieron por el falso Mesías a día de hoy aunque la cosa parece que ha cambiado mucho en ciertos sitios sigue igual unos confiesan con su boca bendito el que viene tú eres Dios tú eres Santo pero sus hechos dicen todo lo contrario de muchos de los que hay aquí en el evento he hecho milagros les he hablado en sueños han visto mi presencia diariamente pero aún así no se quiere convertir en por tanto cuántas murallas qué murallas tendré que derribar y cuántos naves tendré que separar y cuántas tardas en el monte sin ahí tendrás que ver para creer que es lo que quieres y lo que gustas lo que vas que buscame que yo mi sangre por ti no te hace falta ver la tierra prometida para saber que yo soy tu señor que me salvara que no te hace falta 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 como falsos o lo deje de dar como un impuesto o se dé el hijo de Dios el pan de vida el agua de vida la puerta la luz del mundo la sangre en la tierra el que nos pierda el que vive terrorcillos ¡Gracias! 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 No sé lo que pasa pero cuando él hablaba mi corazón estaba tierne no quería mirarme pero pero de él me van a abrir mi esplendor no tengo más remedio que reconocerle como mi Dios y como mi Señor lo que en el principio había comenzado como una negativa intentando juzgar a este hombre realmente hoy yo le he perdido en mi corazón y declaro a Jesús Rey y Señor de mi vida Rey y Señor de mi casa Rey y Señor de mi vida por eso me gustaría que en esta tarde yo y con todos los que han venido por aquí que pasen por favor vamos a entronarle y vamos a coronarle como Jesús como Jesús se merece declaramos que Jesús es Dios declaramos que Jesús es Señor declaramos que Jesús es Rey declaramos que Jesús es el Rey declaramos que Jesús es el único él ¡Nos invitaramos! ¡Aquí es el futuro de Dios!